La música debe sonar que todos queremos cantar un himno que vive en la tierra hoy un himno de amor y de paz aquí en las mis manos están viviendo de tierra y de agua viviendo de la carne en las que no están viviendo de la carne en las manos pensar en tierra un ojo que no llamó mis manos están en la ventura a dos cerdas mis manos pensar en tierra Por todos podemos dar amor Y si no hay no estar en la natura A los demás Temos que ir en casa de la reina de la tierra un reino de la vida podemos el mundo cambiar todos queremos vivir con paz y solía mis manos bien se abren mis manos bien se abren mis manos bien se abren para ayudar Para los demás, mis manos piensan en creas. Oh, no lleno de amor, mis manos llanen para ayudar a los demás.